Y ahora sí, mi querida Karim Barreiro, vámonos con el último de los refuerzos que vienen a integrar las filas de la fábrica de guerreros. Venga, por favor, venga. Cuenta, cuenta CTB, cuenta CTB. Ahí, ahí. ¿Quieren saber quién es? ¿Verdad? Yo también. A ver. Dejé de ver las manos, dejé de ver las manos. Tiene manos de varón, lo digo como varón. De verdad que sí. Comenzamos. Muy bien, muy bien. Vamos a descubrir quién es el nuevo refuerzo. ¡Se trata! Nada más y nada menos que... Después de un chiri... Ya volvemos con más de Belén de la fábrica de guerreros. Véan, ténese quién es el nuevo refuerzo. ...conocerlo. Sin más preámbulo, usted en casa va a estar contento. Tal vez los chicos van a estar más felices todavía, dependiendo del equipo al que se vaya. Por ahí, Ricardo Blanco alza los brazos. Vamos a recibirlo. Él ya estuvo aquí, me está vistiendo. Una vez más, el uniforme de la fábrica de guerreros y es el chino. ¡Javier, bienvenido! ¡A-B-L-N! Mi chiquito. Bienvenido mi chiquito, mi amor, decía ella. Chino. La música, por favor. Yo te canto. Todos vienen a recibirlo. Ahora solo falta que lo manden a los fantásticos. Y se les acabó la fiesta a los vengadores. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué cosa? Tiene que ser vengador, por favor, producción. Necesitamos uno, tú me quedo. Vengador, vengador. Te toca lo fantástico, ¿qué hace? Que sea fantástico, ya. Ok, perfecto. Vamos a ver al final qué equipo te toca. Pero bueno, estoy seguro que el equipo que te toque vas a darle todo. Chino, bienvenido. Es un placer tenerte una vez más aquí. Eres realmente un guerrero. Y eso lo demostraste la última vez que estuviste. Estás acalorado, sácate la chaqueta, hijito. Sácate, que estás que te ahogas. Mucha ropa, está el que grita, pues. Yaño, te he visto más pepudo como varón, ¿ah? ¿Cómo? Nada más entrenando, entrenando. Tú sabes, no podías pasar la oportunidad. Si tienes mucho calor, quítate la camiseta. Dicen por ahí, no soy yo, por si acaso. Ay, si este chico está con calor, entonces que se saque la camiseta. Ya, ya. Ahora sí, ya. Refrescate, hombre. Refrescate, ya. Me alegro, se nota que has estado siguiendo mis consejos y las rutinas que te di el otro día. Ya, devuélvele el cuerpo, que bastante le costó la operación. ¿Quiere que me lo presta o calor? Claro, pues. Prepararte para descubrir a qué equipo te toca. Muchísimas gracias, Michinito. Bienvenido. El día de ayer hubo un reto de baile. Agu. Genial y arreón. Gracias por ver el video.